FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Vines. Costive & Associates, abogados de la comunidad. Teléfonos, en Los Ángeles, 213-309-9123 y en Miami, 786-342-2901. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. A-Extreme Hairstyle. Un estilo extremo para lucir diferente. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigos y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Cargadísimos con información y ya contando precisamente lo que resta del día para... Inicio al fin de semana. Lo que dice la productora Dexu Zunri, me lo está diciendo ahorita por el apuntador. ¿Cómo voy a reír con la noticia que vamos a poner ahorita? Sin embargo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos salud, estamos bien. Buenas tardes a todos. Pero ¿cómo no vamos a reír con las locuras que ocurren en Venezuela? Ahora, el régimen... No se le ocurrió otra brillante idea que quitar cinco ceros de la moneda. Ahí te das cuenta que lo que dice el FMI no es mentira. Que lo que han pronosticado los economistas no es mentira. Y es tanto así que durante una década, o sea, en diez años, cuando se supone que el cono monetario es algo que es intocable y esta gente lo quita, lo pone como que si es un monopo, como si es un juego monopolio. Le van a quitar ahora cinco cero. Más los tres que le quitó Chávez, es decir, estamos hablando de ocho cero, señores, que le ha quitado una década. Esto es como quemar el sofá. La anécdota coloquial venezolano de vamos a quemar el sofá para olvidar todo lo que sucedió en el drama de una pareja. Bueno, algo así. Precisamente. Algo así. Entonces, tú dices, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Es que acaso por quitarle el cinco cero la gente va a comer más? ¿Va a poder pagar en el mercado? En su mundo quizás. ¿Porque era un nuevo cono monetario? Vamos a escuchar las atrocidades que ayer decía Nicolás Maduro. Por eso. Un país manejado como una quincaya. El petro. Un país que asume una criptomoneda como un instrumento legal respaldado por un Estado. Esto solamente se ve en Venezuela. No, ya va. Y además de eso, que una criptomoneda al cual quien empezó todo este proceso también lo detuvieron por malos manejos. Es decir, es parte de una locura violentando constantemente la Constitución porque el cono monetario que realmente rige en Venezuela, así no valga nada, es el Bolívar. No es ninguna criptomoneda o estos inventos que tiene Nicolás Maduro. Hoy vamos a tratar de entender cómo esto se va a trasladar en el día a día en Venezuela con un economista. Porque estamos hablando pues de una conversión un poco complicada para poderla entender en este nuevo proceso, este nuevo devenir. Seguimos llevándoles más información y que tiene que ver justamente con la situación que se está generando en Nicaragua. Lamentablemente son 450 personas las que están falleciendo por las diferentes protestas en este país. Este número de 450 lo está manejando la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos en donde hablan que se han generado pues más de 2.000 heridos, en donde se habla de 448, 450 fallecidos y que hay un éxodo de personas que están huyendo a países vecinos en virtud de la violencia que se está viviendo actualmente en Nicaragua. Los últimos datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos situó todavía la cifra de 295 el miércoles. Sin embargo, esta Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos la ha elevado a 448 fallecidos realmente. Dice que pues en solo 24 horas se han generado nada más y nada menos que 700 desapariciones. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Hoy de hecho se realiza una manifestación acá en el sur de Florida, específicamente al frente de las instalaciones del Consulado General de Nicaragua en Miami. Allí está concentrada en estos momentos la representación de la diáspora de ese país centroamericano, precisamente exigiendo la libertad de los presos políticos de esa nación. Además de eso, clamando por un cese a la violencia, a la represión en estos 100 días de protestas. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha remitido contra su plataforma preferida para dar a conocer sus noticias, sobre todo en horas de la mañana. Y es que ahora le ha dado al presidente por dirigir sus baterías acusando a Twitter de perjudicar a los republicanos. ¿En qué consiste? Bueno, fíjense. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha dicho que la empresa Twitter restringe la visibilidad de algunos usuarios, entre ellos republicanos, en su plataforma, de manera que no se vean en la barra de búsqueda. Es decir, como que aparentemente hay un instrumento dentro de la tecnología, de acuerdo al razonamiento planteado, sugerido por el presidente Donald Trump, en el cual algunos directivos o representantes del Partido Republicano aparecen, no aparecen en la barra de búsqueda y parece que esto es discriminatorio, de acuerdo al planteamiento. Sin embargo, dice que vamos, no tiene pruebas, pero que prometió investigar la noción de que las compañías de medios sociales suprimirían ciertos puntos de vista políticos debería preocupar a todos los estadounidenses. Twitter debe dar respuesta pública a lo que realmente está sucediendo. Esto también lo ha escrito McDaniel en Twitter, hablando de la presidenta del Comité Nacional Republicano de este partido. A nivel tecnológico, cualquier situación es posible y ya lo hemos visto, es parte del manejo de la tecnología. Ahora, hemos visto al presidente Trump hacer señalamientos con respecto a la visibilidad del Partido Republicano, al tema de las elecciones. ¿Será que hay un tema de preocupación por estas elecciones de medio término? Bueno, ya hemos visto cómo ha condicionado incluso algunas decisiones para septiembre, para la cercanía de precisamente esas elecciones, para que quizás el estadounidense tenga ciertos beneficios en la memoria bastante frescos y se acuerde al momento de emitir su voto. Habrá que evaluar esto y vamos a tratar justamente de tenerlos a nivel de la parte política que está ocurriendo dentro del Partido Republicano, sobre todo en estas elecciones. Tan importante, porque son decisivas, aunque la gente a veces no lo ve así, tan importante porque obviamente pudiera cambiar la correlación completa del Senado. Tiempo a hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo aquí. Les estamos presentando... Les estamos presentando...